De acuerdo al director general del Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo, Ricardo López Rivera, en México los ciudadanos no quieren pagar un impuesto predial debido a que no reciben de vuelta servicios públicos de calidad. Por lo anterior, dijo que el objetivo del primer foro para el análisis y construcción de la nueva ley de catastro del Estado es armonizar su legislación para alinearla al modelo óptimo de catastro homogéneo en el país que beneficie a los ciudadanos. Añadió que tanto gobierno como ciudadanos deben enfocarse en unir esfuerzos para mejorar los servicios. Una estrategia es mediante la recaudación en materia catastral, además de dar una certeza jurídica a las personas. Para que las tablas podamos definir quién hace bien y quién no hace bien una tabla. Hoy cada uno de los municipios genera sus tablas dependiendo del expertise y de sus propios modelos. Podemos generar un modelo que pueda ayudarnos a que las tablas sean estandarizadas y que podamos tener una base sobre la cual poder generar una base hacia el impuesto predial y que sea justa, que sea proporcional y equitativa para los ciudadanos. Dijo que la construcción de la nueva ley de catastro del Estado será integrando nuevas tecnologías en materia catastral que permitan el ordenamiento territorial, el plantamiento de ciudades y la identificación del territorio. Hasta ahora se han entregado fotografías aéreas a los municipios de Otompe Blanco, Cozumel, Benito Juárez y este año se realizarán los vuelos con drones en Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Bacalar. Informo para Luces del Siglo, Laura Cruz.